La decisión incorrecta Si todo se vino atrás Me equivoqué en la respuesta Y nada más Aunque me cuesta trabajo Saber que ya no estás Tengo que decir al carajo Y más allá Lo bueno es que te hayas dejado Estirada y abandonada Porque me pudiera ver Más allá de mis ojos No fue caer en el cuero El amor es como un esfuerzo Desde que no supimos vernos Y nos dejó ciegos de amor No valoré tus detalles Y rompí tu corazón Solo quería divertirme Y te fallé Aunque han pasado los años Y no puedo olvidar Que me mandaste al carajo Y más allá Lo bueno es que te hayas dejado Tirados y abandonados Tirados y abandonados Porque no pudiera ver más allá de mis ojos No creo que caer en el juego El amor es como un espejo El amor es como un espejo En el que no supimos vernos Yo no quiero vernos Porque no supimos vernos Tiene que ser Lo bueno es que el amor es como un espejo Y no yo no sabía